Hola amigos, que bueno que están con nosotros en estos tiempos de la nueva normalidad, o de la, como va la situación, en la normalidad pues permanente, la normalidad permanente. Desde Juliacán, de salud Ernesto Díaz Martínez, y desde el otro lado del micrófono en la ciudad color naranja, o con semáforo naranja en este momento, Dan Campos en el Cinevértigo número 19, si mal no recuerdo, ¿verdad Dan? Efectivamente, estamos en el episodio 19, donde, bueno de título tentativo, no sabemos si va a ser el final, le pusimos el streaming virtual estrella de cine, ahorita vamos a ver si es cierto, si no es cierto, vamos a ver por qué, quién, cómo, cuándo, para qué, y afortunadamente estamos en semáforo naranja, entonces este señal de que muchos como que le quieren pisar para irse más recio, pero como estamos transmitiendo desde casa, no se preocupen, pueden ver este programa directamente sin arriesgar su vida, este, en todos los lugares en los cuales estamos nosotros, un pequeño comentario, si nos están viendo en este caso en Facebook, ahí lo compartí en mi perfil, de hecho aquí se ve Ernesto dando la presentación en este momento, los invitamos a que vayan a twitch.tv diagonal churros palomitas, donde seguiremos con la conversación, gracias a los que están anexando dentro de esta charla, y esto desde luego va a estar después en exclusivo en audio y en video, tanto en los Patreons de Ernesto Diez Martínez, que está en patreon.com diagonal diez martínez, como en patreon.com diagonal churros palomitas, que es el mío, entonces si nos están viendo en Facebook, en YouTube, o en cualquier otro lado que no sea Twitch, en este momento los estoy eliminando, entonces pues allá los esperamos, pero en lo que pasa eso, Ernesto, qué gusto, ya teníamos rato sin platicar. Ya teníamos por ahí unos cuantos semáforos y unas cuantas curvas aplanadas o no aplanadas que no hablábamos, efectivamente. Exactamente, y bueno, curiosamente entre eso, nosotros tuvimos algunos de los últimos programas, este, donde hablamos acerca del cine y los festivales antes del COVID, después del COVID, todavía vamos casi de salida, o tal vez vamos a la mitad, o todavía vamos subiendo, no sabemos, ese lo discutiremos en un programa que sea de, pues yo creo que de política o de salud pública, pero ese tema no nos permite, pero algo que sí nos compete es hablar de los festivales en línea, Ernesto, porque creo que se pusieron de moda, ¿o qué onda con eso? Pues mira, lo que pasa es que, digamos, la necesidad es la que hizo que los festivales en línea se pusieran de moda. Creo que frente a la, pues, la realidad de que no puede haber festivales presenciales, pues algunos tuvieron que tomar decisiones, yo creo que algunos más, decisiones más inteligentes que otros, a lo mejor tal vez habría que pensar que algunos festivales tuvieron más, como podría decirte, más libertades para tomar ciertas decisiones, más apoyos que les permitieron también tomar ciertas decisiones, más audaces, y otros no. Otros siguen con la idea de que aquí no ha pasado nada, aunque parezca mentira, parece que hay algunos festivales que todavía siguen con esta idea, y hay algunos otros que, y en este sentido, sobre todo menciono el festival de Cannes, que tomó una decisión muy rara, ¿no? O sea, este, de, de no cancelarlo, pero sí cancelarlo, de ponerle una etiqueta a una competencia que no es competencia, porque realmente nadie va a ver esas películas más que en otros festivales, o cuando se lleguen a estrenar, pero fueron seleccionadas con una etiqueta que dice, seleccionadas por el festival de Cannes, un festival de Cannes que nunca existió, una cosa así como cantinflesca, que creo que lo más curioso de todo, de, 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 de toda esta, de toda esta temporada, pero vamos, yo creo que, para volver a lo que tú comentabas, eh, creo que la necesidad hizo que los festivales tuvieran, tuvieran que tomar esta decisión de irse en línea, ¿no? Sí, y yo he criticado en algunas ocasiones, ya saben que a mí no me gusta criticar, bueno, ahorita estamos viendo parte del, del festival de Cannes, eh, y he tenido charlas con distintos compañeros que trabajan en la selección y programación de, de películas, y, ah, yo creo que es un asunto que es fácil de criticar, pero no es tan fácil de verlo desde adentro, sobre todo si tú, eh, hay un, hay una frase, bueno, hay un, no es una frase, sino un concepto en psicología, eh, que se aplica de manera, eh, muy interesante en el cual uno no puede creer en algo que no esté de acuerdo con lo que uno gana dinero, entonces, si yo gano dinero por trabajar en un festival, desde luego yo sé que es lo más pertinente y es lo que más, este, debe de tener una presencia, eh, en el manejo de los cómics, que yo sé que es otra categoría, y para eso pueden irse a otros programas como el de Destripando, este, de repente surgieron comentarios en los cuales tenemos que seguir publicando, porque la gente, si se da cuenta que no nos necesita, que somos un entretenimiento que es fácil de ser sustituible, este, pues, eh, nos va a joder el negocio, y es una gran verdad, lo mismo creo que pasa con los festivales, ¿no? Sí, creo que sí, al final de cuentas, yo lo comentaba un poco en algún texto reciente que escribí, eh, para Letras Libres acerca de alguno de estos festivales de, de cine, no recuerdo si, si en el texto precisamente que le dediqué al festival de Annecy, que se fue completamente en línea, este festival internacional de cine de animación, el más importante del mundo en cuanto a cine de animación se refería, y creo que comentaba por ahí algo de eso, ¿no? De que en realidad el festival de Cannes tomó la decisión, de hacer toda esta galimatías, porque en realidad, eh, el festival, le importa más el festival que el cine, no sé si me doy, estoy dando a entender, es decir, el festival de Cannes, le parece más importante conservar la etiqueta que dice festival de Cannes, que en realidad hacer una edición en la cual pudiera hablarse de cine, ¿no? Y creo que en ese sentido, otros festivales, eh, como el festival de Brooklyn, por ejemplo, un festival mucho más modesto, evidentemente muchísimo más modesto que el de Cannes, con, evidentemente a lo mejor por eso, con una mayor oportunidad de tomar decisiones más audaces, eh, hizo posible que todo el festival en línea que fue por ahí en junio, a principios de junio, si mal no recuerdo. Del 4 al 13, ajá. Así es, que fuera completamente en línea, toda la competencia, sin, eh, subterfugios de ninguna especie, lo único que tenías que hacer era poner tu correo electrónico y, y suscribirte. No había límite de visionados, o sea, nada de que solamente 500, solamente 100, que por ejemplo, en ese caso, recuerdas que, este, eh, nuestro ambulante también, el festival ambulante mexicano sí tenía un límite de visionados. Aquí nada de límite de visionados, nada de fronteras digitales, cualquier persona que quería ver cualquier película del Brooklyn Film Festival, podía verla desde cualquier parte del mundo, y además las veces que quisiera. Y, por cierto, había algunas películas realmente bastante interesantes, ahí yo me tocó ver algunas cosas muy, muy valiosas. Entonces, evidentemente, bueno, Brooklyn no tiene el peso ni de lejos que puede tener el festival de Cannes para nada, pero ese es una, digamos, los dos extremos, ¿no? Desde algo que se plantea, como bien decías tú, porque, eh, no puedo entender que lo que estoy haciendo sea dañado por la pandemia, por el COVID-19, y entonces sigo con la etiqueta esta absurda del festival de Cannes, aunque no signifique maldita la cosa, hasta decir, bueno, este es nuestro festival, queremos que el cine se dé a conocer, queremos que el cine se vea, queremos que los cinéfilos de todo el mundo lo vean, y pues ahí les va toda nuestra programación, sin límite de ninguna especie. Son los dos extremos, ¿no? Y por ahí en el medio, por ejemplo, están otros festivales, en el caso del Festival de ANSI, había que pagar una cantidad, realmente no era mucho, y para la prensa especializada, como, bueno, para, tanto para la, digamos, para la crítica, era cuestión nada más de solicitar tu acreditación, y probar que, pues, a eso te dedicas, así lo hice yo, y, pues, no tuve ningún problema para ver las películas que vi, y que, de las que escribí tanto en mi blog en Patreon, como en Letras Libres, aunque, ahí en ese caso, algunas películas, no todas, algunas películas solamente se veían en extractos, ¿no? Es decir, extractos de siete minutos, ocho minutos, o sea, solamente las podían ver los jurados, y yo me imagino que dentro del mercado, ¿no? Donde se, porque ANSI además funciona como el, es el can de la animación, ahí es donde se, se compran y se venden, pues, básicamente, todo lo que es de animación, de televisión, publicidad, este, cine, en fin, ¿no? Entonces, yo supongo que ahí, solamente el jurado, que premió las películas, y evidentemente el mercado podía ver todas. De todos modos, la prensa especializada, en mi caso, yo me quedé con ganas de ver, todavía no, no me alcanzó el tiempo, vaya, para ver algunos largometrajes, y muchísimos cortometrajes, y algunas cosas realmente muy valiosas, muy interesantes, estuvieron ahí. Entonces, digamos que ANSI fue una cosa intermedia, se podía ver con 15 euros, fíjate, era una acreditación para un público cualquiera, 15 euros, pues, no es tan mala idea si te interesa el cine de animación, para ver literalmente todo durante 15 días, todo lo que pudieras, o empresa especializada de gorra, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? Entonces, fue, digamos, una cuestión intermedia, ¿no? Entonces, entre esos extremos, ¿no? Y había otro por ahí, que comentamos un poquito antes de entrar al aire, ¿no? El de Afidox, que es un documental, digo, quiero decir, un festival de documentales muy interesante, muy valioso, estadounidense, y que también me acreditaron y todo, me recibieron y me dijeron que como, con todo gusto, me acreditaban, pero, pequeño detalle, pues, todas las películas solamente se podían ver dentro de Estados Unidos. Pues, claro, podía haber yo hecho trampa, ¿no? Y con un VPN y todo el rollo, pero dije, no, bueno, ya es un poquito de flojera, ¿no? Entonces, digamos que es el asunto de cómo los distintos festivales manejan o han manejado esta situación. Por ejemplo, algo similar de lo que pasó con Afidox, pasó con Hot Dogs, el de Toronto, que es el festival de documentales más importante del mundo también, y que también se podía uno registrar como parte de la prensa, pero, otra vez, era solamente para ver festivales dentro, digo, quiero decir, ver las películas solamente dentro de Canadá, ¿no? Entonces, sí, era un poquito, pues, absurdo, ¿no? Quieres dar a conocer el festival, pero solamente dentro de tu país, entonces, pues, la prensa especializada de fuera, pues, de qué va a escribir, ¿no? Es que aquí hay dos cuestiones que creo que vale mucho la pena discutir. Bueno, ya tenemos casos de éxito, casos, este... Yo creo que el mayor fiasco que pudo haber habido fue precisamente el We Are One, que lo mencionamos en una transmisión previa, en el cual es un festival que no es un festival, sino que es un repositorio de películas por un espacio limitado, en el cual estas películas tienen la validación o el sello de haber ganado o de haber estado seleccionadas en otros festivales. Entonces, básicamente es como si Cinepolis Click tuviera su categoría de festivales que la tiene, y aquí lo pueden ver, pero en YouTube. La diferencia es que lo podías ver a nivel mundial y lo podías ver gratis. De hecho, un saludo a César Arechica, que me dio mucho gusto ver que su documental estuvo presentado allá a el de 40 días en Harvard. ¿Son 40 días o 45 días? 45 días en Harvard, creo. Exactamente. Y es, por cierto, extraordinario documental, por cierto. Exacto, y ahí tenemos una entrevista con él en Churros y Palomitas antes de que fuera famoso y antes de que estuviera en estos festivales. Saludos a César si nos está viendo. Pero, por ejemplo, la cuestión es que es un repositorio de contenido, entonces no cubre el propósito de un festival. Ok, un festival también es un repositorio de contenido, ¿no es así? Y tú como director... Sí, pero aquí no había curaduría, pues. Era un poco así como que lo que los festivales pueden soltar, hicieron, pudieron, por derechos de autor o por lo que fuera, ahí les va, ¿no? Y realmente, qué bueno, ¿no? Que está 45 días en Harvard. Si la gente no la había visto, pues que tuvo oportunidad de verla. Ojalá que lo haya hecho, porque es un... De hecho, fue una de mis selecciones en ese año, estuvo en competencia en Guadalajara, fue una de las selecciones de lo mejor del cine mexicano de ese año. Pero en general, vamos, no había nada nuevo, pues, digamos. Es que es eso. Entonces, tú mencionas el aspecto de la curaduría, que es muy importante nuevamente, y ahí retomo lo que quería mencionar desde hace rato. Las personas que trabajan en el proceso de selección de películas para festival, puede sonar como un trabajo ideal para un cinefilo, ¿no? Que te plantas y ves un montón de películas, vas a ver más malas que buenas, ni crean de volada que este es un trabajo de lujo. Más bien van a quedar más dañados que si fueran un moderador de comentarios en Facebook o en YouTube, que eso sí necesitan nada. Literalmente les dan apoyo psicológico por todo lo terrible. Uy, imagínate un moderador en Twitter, ¿no? De comentarios de política. Pero dentro de eso también tenemos una cuestión que creo que es importante ver. Y una pregunta, Ernesto. ¿No se devalúa el hecho de que una película se presente en un festival en línea en lugar de un festival presencial? Y lo menciono por esto. Tú ya mencionaste acerca de distintos festivales que tienen filtros. Pueden ser nacionales, pueden ser de costo, porque al final de cuentas, todas las personas que trabajan en eso cobran por eso, merecen tener un buen salario por las megachambas que se tuvieron que llevar. Y aparte, más en tiempos de pandemia, de pandemia, porque fue una cosa en la cual, híjole, pues optimiza para que podamos ir teniendo un festival aunque no tengamos las condiciones para hacerla como estamos acostumbrados. Y por eso mismo, es curioso porque hay personas que decían, ¿sabes qué? De por sí en los festivales ya lo sabemos. Aquí en México, hablemos concretamente, tenemos los tres grandes, ya me atrevo a decir de tres no, en lugar de dos. Estamos hablando de Guadalajara, Los Cabos y Morelia. Básicamente tienes la premisa de que si tu festival hace premier en uno, tienes puerta cerrada en todos los demás. Esto se agrega en los manejos digitales. Si tú tienes un cortometraje y lo presentaste y lo publicaste en YouTube y después se te ocurrió mandarlo a un festival, prácticamente todos los festivales te van a cerrar las puertas. Y ahora tenemos la variante que tú como director puedes verlo y ponerte como el digno porque quieres que tu trabajo se respete como tal, porque te toma mucho tiempo hacerlo y a final de cuentas es tu trabajo. Tú eres el que debe decidir en medida de lo posible dónde se exhibe. Pues sabes que vas a tener presencia en el festival de Brooklyn en línea. Oye, pero es que eso me va a cerrar las puertas para que yo esté en Cannes, que yo esté en Toronto, que yo esté en otros, porque efectivamente ellos también te ponen estos candados. Sin embargo, la pregunta y la cuestión es eso. El hecho de que tu documental, en este periodo en el cual prácticamente perdimos medio año y las premaciones yo creo que también vamos para allá, ya ves que los Oscars se han recordado y eso, devalúa la presencia de un festival por el hecho de que la competencia puede ser distinta. Ya lo vimos con Cannes, películas que no tenían la categorización como para haber participado en Cannes, tuvieron el sello pirata ese de que pues es selección de Cannes, pero en el festival de Cannes que no hicimos. Entonces, ¿las devalúa o qué onda? ¿O estoy viendo monos con tranchete? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que es un poco lo que te comentaba. Es decir, como en el caso de Cannes en particular, ellos, y tienen razón en ese aspecto, se trata del festival por definición, aunque Venecia sea el más antiguo del mundo, de los tres grandes, ¿no? Venecia, Berlín, Cannes, y ahora podríamos decir incluso Toronto, que son cuatro en realidad grandotes, importantes, influyentes. En realidad, Cannes, el glamour, el hecho de que está en el mismo corazón de donde se creó el cine, en Francia, el hecho de que también, bueno, el mercado de Marché du Film, como le llaman, o sea, el mercado de cine de Cannes es el más grande del mundo, que por cierto, ese sí se llevó a cabo en línea, no el festival como tal, pero sí el mercado del cine, el de Marché du Film, sí se llevó a cabo. O sea, el hecho de que sea ese festival tan importante, incluso simbólicamente hablando, hace que el propio festival diga, nos parece pertinente poner este sello para dejar claro que el festival sigue, que nuestro nombre es importante, aunque como bien dices, está la paradoja de que realmente, yo diría, muy pocas películas de las que se han mencionado ahí, que están en esa competencia, que no es competencia, podrían haber estado realmente en la competencia real si Cannes hubiera sido abierto, de manera formal, presencial. De hecho, tú revisas y creo que no hay ningún gran autor así, de esos definitivos. No tenemos un Lars von Trier. Bueno, ya ves que también Cannes es el grupo de los siete, o sea, los mismos siete van a estar presentando sus películas, más los agregados, pero... Los hermanos de Arden y de... En fin. Lo que voy es que finalmente no hay una presencia así apabullante de los grandes autores. Entonces, eso de alguna manera te da... Bueno, y tampoco de Hollywood, por supuesto, no hay ninguna película hollywoodense importante ahí. Y siempre había dos, tres películas, alguna fuera de competencia. Las de Pixar, ¿no? Que siempre eran como inaugurales. Inaugurales, o otras en competencia. De este haber recorcado, en algún momento también, alguna película Woody Allen abrió, ahorita el canceladísimo Woody Allen también abrió alguna vez en Cannes. Es decir, no hay nada que ninguno de estos grandes autores americanos que estuvieran ahí presentes. Entonces, vamos, eso es un poco una vacilada, pero el asunto es que sí, el propio festival paradójicamente dice somos importantes y no podemos darnos el lujo de decir este año se cancela, como por ejemplo el festival de Múnich que dijo, ¿saben qué? Pues ahí se acabó, ¿no? Volvemos a 2021 y Santo Remedio, ¿no? Es un festival, digamos, no digo de segunda categoría, pero digamos de segunda importancia, a pesar de ser un festival de Múnich muy antiguo. A lo que voy es que siguen ahí y al mismo tiempo, paradójicamente, por la propia selección de sus películas etiquetadas, dicen, realmente, no importa mucho que lo hayamos hecho porque nadie realmente le está poniendo atención a esto, ¿no? Entonces fue una situación que yo creo que hubiera, que vamos, se entiende, creo que incluso hasta psicológicamente, como decía esto hace un momento, podemos entender eso, ¿no? Es decir, no estamos cerrados, seguimos trabajando, sigue existiendo el festival de Cannes, pero la propia decisión que tomaron hace que en realidad sea evidente que el festival no existe, pues no existió. aunque el mercado de cine sí. Ahora, frente a eso están otros festivales importantes, ahorita mencionaba el de Venecia, que es en septiembre y que hasta ahorita, en este momento, 3 de julio del 2020, dice vamos a ir de manera normal. Digo, dentro de la nueva normalidad, tal vez con ciertas, con menos fusiones o con, en fin, ¿no? Pero se supone que va adelante. ¿Qué era el paréntesis? Perdón, rápidamente, que ahí yo creo que es más un movimiento político que otra cuestión porque recordemos que los lugares donde estalló la actual pandemia fue en Italia, que si bien Venecia no está en la zona norte que es donde fue más afectada, yo creo que esto es precisamente como, así como en el cine hollywoodense se esperaba que Tenet o que Mulan fueran las películas que dieran el banderazo de que ya tenemos los blockbusters, la industria puede recuperarse, la bienal yo creo que cubre ese precisamente ese propósito más político que artístico, ¿eh? Sí, claro, y por ejemplo, digamos, más o menos en las mismas fechas está San Sebastián, días más, días menos, y San Sebastián dice vamos a ir, pero vamos a ir con menos funciones, de hecho lo que van a denunciar el día de hoy, vamos a ir con menos funciones, vamos a hacer cerrar ciertos cines, este, ahí es una competencia más pequeña, y sí hay algunos elementos que van a ser en línea, ¿no? Algunos masterclass, algunas otras cosas, pero la competencia hasta el día de hoy dicen, va a ir normal, se va a abrir en tal fecha de septiembre con la última película, la más reciente película de Woody Allen, este, Rifkin's Festival, si mal no recuerdo se llama, y más o menos de manera paralela Toronto ha anunciado que también va a ir de manera más o menos normal, ¿por qué? Porque sí va a haber funciones, eso es lo que han anunciado hasta el momento, sí va a haber funciones en Toronto, pero con solamente 50 películas, y para la dimensión de Toronto, que son literalmente cientos de películas las que se exhiben ahí, pues es un festival chiquitito, entonces va a haber la posibilidad de la prensa especializada de ver las películas desde la casa, o sea, la prensa que ya está acreditada o que va a estar acreditada, de ver las películas desde la casa, tengo entendido que también los jurados, por ejemplo, algunos jurados podrían no asistir al festival, sino ver las películas también desde casa, entonces ahí hay una cuestión mixta, muy precavida de Toronto, decir, sí va a haber ciertas funciones con ciertas condiciones en Toronto, pero otras no, ahora yo no sé, aquí hay varios colegas mexicanos que suelen ir a Toronto cada año y pues varios dicen, saben que bajo estas condiciones, pues primero el boleto de avión, ver, saber si capaz que ponen reglas de cuarentena para ir a ver nomás 50 películas, que quién sabe cuáles van a ser también, habría que ver cuáles van a exhibir en Toronto, o sea, realmente Hollywood, que eso es lo que en los últimos, qué te diré, yo creo que 6, 7, 8 años, ponle la última década, Toronto ha sido uno junto con Venecia, uno de los festivales, los dos festivales, en el que se puede mostrar hacia dónde va a ir la competencia del Oscar, si tú te vas a ver las películas premiadas en Venecia y en Toronto, y o en Toronto, luego te vas a dar cuenta que ahí están películas nominadas, o incluso las películas ganadoras del Oscar, ¿no? Así pasó con el caso de Cuarón, así pasó con el caso del Guasón, y en el caso de Toronto igual, hay varios ejemplos de ello, incluso el premio del público es indicativo en el caso de Toronto de una película seguramente nominada al Oscar, Green Book estuvo, si mal no recuerdo ahí, y bueno, por detrás llegan, Entonces, pues los colegas que iban todos los años, yo no sé si realmente quieran gastarle ese lanón que hay que ir a gastar en boletos de avión, comida, para ver solamente 50 películas, quién sabe cuáles van a ser, en unas condiciones que además, pues, son peligrosas, pues entonces, yo creo que todavía, como bien ahorita comentabas tú, muchos de los festivales no se han dado a la idea de que esto no ha cambiado, y pues es muy difícil renunciar, como dices tú, al modo de vida, al modus vivendi, al que te da de tragar, pues, y que dices, es que no, tenemos que seguir adelante, hay que seguir tocando, como en el Titanic, no hay que seguir, tiene la orquesta que seguir tocando, a pesar de que vayamos al fondo, después que nos pegó el iceberg, y eso, el iceberg llamado COVID-19, y eso creo yo que es lo que está pasando. Y aquí, le agradezco tanto a Eric del Chiriu que nos está acompañando en la transmisión, como el buen camarada de barras poéticas, hice una pregunta sobre, por ejemplo, cómo se podría enriquecer la experiencia si uno va a estar a distancia, porque recordemos que el festival tiene varios factores, ahorita estamos viendo secuencias donde el reporte oficial de Canes es que fue muy positivo, fue casi como estar allá, ellos tienen que decirlo porque es el producto que están vendiendo, pero aquí hay una cuestión, el manejo de distribución, en él les va una anécdota bien fácil, y uno lo ve tanto en el Film Market de Shanghái, uno lo ve en el Film Market de Guadalajara, uno lo ve en el Film Market de Canes, me tocó verlo en el Film Market precisamente de Berlín, donde precisamente el proceso de adquisición de derechos de películas para distribución, si uno es de los que venden películas de botadero o de Netflix actualmente, literalmente, vas pasando por los stands como si fuera tianguis y había veces que nada más porque el póster se fuera perrón, y esto pasa en Canes porque recordemos que no es solo la alfombra roja, está la alfombra azul con las películas que no son las que todo el mundo quiere presumir, pero son donde se presentan las películas de Kevin Smith, por ejemplo, Clerks así se presentó, de productores independientes de lo que se iba a presentar eventualmente en Sundance por mencionar este otro sitio, la escuela Miramax, Miramax de aquellos años, y tal cual, vas, ¿te gustó el póster? Por ejemplo, yo ahí que tengo uno en la parte que se va ahí de fondo, está chido tu póster, ¿de qué trata tu película tanto? Te compro los derechos de distribución en México, y en México, déjame más, termino el punto Ernesto, en México, muchos literalmente viven de eso, o sea, son los que no encuentran exhibición aquí en México, que tú vas a ver, y aquí, ya saben que nos encanta hacernos mártires, es que mi película ya la compraron en Alemania, en Timbuktu, y en la India septentrional, y en México nadie la compra, son los que precisamente así les compraron la película. Sí, y fíjate, eso es un arte también, que es el arte del pitch, ¿no? Vas pasando, porque eso es lo que pasa, efectivamente, vas pasando y dices, no, ¿y de qué va tu película? Y en, literalmente, en una oración, de, no sé, de 15 segundos, ¿no? Con mucha seguridad tienes que decir de qué va tu película y con un bonito póster ya la vendiste, y por eso también presumir, bueno, llevé mi película a Cannes, pues sí, cualquiera puede llevar la película a Cannes, nomás pagas un, el derecho de piso de la cuota y montas un, pues un, literalmente un changarrito de tianguis y ya, o sea, cualquiera puede llevar su película o su corto pagando, pagando la cuota. Entonces sí, efectivamente, eso es lo que se pierde, yo no sé qué tanto haya resultado, como bien dices tú, yo leí el reporte ese de, de, de Cannes, de Cannes, que fue extraordinario y algunos otros colegas por ahí de este, de sudamericanos programadores de festivales, Marcelo Aldelete, que es un, uno de los programadores de, este, Mar de Plata, si mal recuerdo, pues él, varias veces puso en su, en su timeline en Twitter diciendo, otro día maravilloso que tuvo en el Marché de un Film, ¿no? Como diciendo, esto no está funcionando, esto no está jalando adecuadamente, porque también es cierto, es decir, finalmente, en los festivales de cine hay otra cosa también, que es el contacto con las personas, el estar hablando, sentándose, tomándose un café, una cerveza, ¿cómo dices tú? Pasearse, ver las cosas, ¿no? Y eso, pues no necesariamente funciona así. De hecho, por ejemplo, yo que estuve acreditado en el festival de ANSI, me llegaban literalmente todos los días mientras duró el festival, invitaciones, por ejemplo, a tomarse, a tomarme un chocolate digital, así decían, ¿no? Y que discutir el corto, ¿no? Fulanito de tal. Era cosa interesante, ¿no? Porque le estaban buscando la manera, ¿no? De dar a conocer su trabajo, me acuerdo que era un corto brasileño, que luego vi, que de hecho me pareció muy interesante, muy valioso, pero no me tomé el chocolate digital con los creadores, nada por el estilo, pero vi su corto, entonces yo me imagino que también eso es, es una adaptación interesante, ¿no? ¿Cómo le haces tú para tratar de contactar a la gente, ¿no? A través de los medios digitales si le das tu cuenta de Zoom, le dicen, oye, voy a estar aquí disponible tal hora, tal hora, por si quieres discutir, ¿no? Este, mi película, ¿no? Y discutir en el aspecto de discutir de negocios, evidentemente, ¿no? Este, la posibilidad de venderla, ¿no? O de, en fin, de ofrecerla. Yo no sé que tanto haya funcionado. Evidentemente, todo el mundo dice que funcionó maravillosamente, pero, bueno. Si le preguntas también a cualquiera, pues también al interesado va a decir que todo funciona bien, Exactamente, o sea, si es tu chamba, pues obviamente tienes que lucirla. Comentarios que estaban llegando precisamente y que pueden ver cuando pasamos aquí al switch de páginas, este, ahí de repente se van publicando en el chat. Precisamente nos comentaron nuevamente Barbas, el cual, de hecho, trabajó bastante tiempo en esto de la distribución. Cuando yo cuestionaba sobre cuáles son las cosas que hacen que sea atractivo un festival, en este caso en línea, pensando en esta nueva normalidad temporal, que me queda claro que va a ser temporal, pero eso no significa que en dos años o tres años esto sea una normalidad. Tal vez, este, va a ser el viable, pero bueno. ¿Qué plataforma usar? O sea, por ejemplo, si para mí la plataforma tengo que tener habilitado Java y te va poniendo distintos peros, pues como que ya no es tan atractivo, el costo también, ¿no? Se debe de registrar uno, pagar, apartar lugar, al límite de tiempo. Hay cuestiones que son muy artificiales y es lo que yo critico como pasó con Ambulante, el hecho de que tenga cincuenta asientos. Ok, eso te refleja que quieres mantener la exclusividad ficticia sobre una butaca que a final de cuentas eso es irrelevante, ¿no? Gente de Ambulante, no mamen, por favor. Bueno, es sencillo que el público llegue hasta donde puede darle play y su película o hay muchos pasos antes, parte de lo que mencionábamos. ¿El material es descargable? Yo ahí creo que no, porque a final de cuentas, aunque uno tenga la facilidad de acceso, hay cuestiones que se sirven a fomentar el manejo de la piratería. Entonces, pues por eso va a ser, de por sí, para los que hacemos críticas y nos mandan los screeners con las marcotas de agua o cosas por el estilo, imagínate que vas a ver una película, Ernesto, te dan la versión descargable y con la marcota de agua pues como que hasta te empieza a dar flojera, ¿no? Las instrucciones para inscribirse, registrarse, tienen que ser claras, no solo de sitios bonitos viven los festivales, eso es muy cierto y yo quiero retomar el punto básico que tiene que ver con la cuestión de la artificialidad de las limitantes que uno pone. Tú ya lo mencionaste con varios festivales, este, el hecho de que el festival únicamente se pueda ver en Estados Unidos es el público al que a ti te interesa llegar, fregón, no tengo broncas, tú eres el que está controlando tu evento, pero sin embargo esto te da una pauta para que tenga un mayor alcance, las fechas, ok, yo entiendo también y eso pasa con muchos de las personas cuando uno está adquiriendo los derechos para publicar una película en tu festival, en el primer festival de churros y palomitas de cine, este, resulta que el director me dice, ¿sabes qué? te voy a dar permiso, me va a costar a mí 50 mil pesos por inventar algo para tener una exhibición de su película, este, y solo la voy a poder exhibir el viernes en la tarde, entonces yo tengo que recaudar suficiente, voy a poner en el Patreon solo a las personas que cooperan de 50 dólares en adelante, van a poder ver eso para que a mí me sea costeable dentro de esas limitantes que son, en este caso no son artificiales porque son del autor, pero nuevamente eso va a ser menos atractivo para que una persona vaya a ver una película que de por sí no les interesaba, no va a ser lo mismo que yo les diga y pudimos haberlo hecho en su momento, que vean 45 días en Harvard que tiene toda la recomendación de Ernesto, tiene toda mi recomendación para que la vayan a ver, pero que va a ver y por eso tengan que pagar 50 dólares a que de repente les diga pues sabes que por 50 dólares puedes ver Mulan o la de la viuda negra, no, pues la gente obviamente sé que son mercados distintos, pero tiene que ver con esa artificialidad que también se están poniendo ellos como limitantes y sin embargo aquí hay un punto que me interesará que platicáramos, hay otro tipo de plataformas que tienen otro tipo de apoyos económicos desde luego corporativos y tienen algo mucho más robusto que les ayuda precisamente a que estas limitantes no estén tan marcadas y aquí tenemos el caso de Longshot Film Festival que tú estás más familiarizado con esto que es el primer festival planeado para que sea completamente en línea creo, ¿no? Así es, es una idea que hasta donde entiendo ya venía, digamos, encajó con la situación del COVID-19 pero básicamente hay una curaduría digamos críticos y programadores de festivales de documentales de todo el mundo hicieron sus propuestas de qué películas les parecerían películas muy recientes estamos hablando de 2018 para acá creo que incluso el 2017, 2017, 2018, 2019 para acá de todo el mundo literalmente hicieron una lista y de ahí hubo un comité que les seleccionó si mal no recuerdo siete películas de diferente formato desde cortometrajes, mediometrajes y largometrajes yo vi los siete escribí también por cierto de ellos bueno de hecho ahí estoy viendo la pantalla el tío Jim de Luna Marano una joven cineasta mexicana que es de hecho uno de los dos o tres documentales más interesantes del festival de hecho ahí está el campeón del mundo el que está de arribita es el que ganó el mejor documental de este primer festival en línea y fue también es decir desde cualquier parte del mundo sin límite de versionados completamente gratuito para dar a conocer un cine de distintas partes del mundo por ejemplo The Third Lines of China también es un extraordinario documental largometraje chino Their Voices es un cortometraje documental sobre una escuela de sordomudos en Polonia entonces prácticamente todas las 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 películas cortos medianos y largometrajes documentales eran interesantes y aquí la idea era evidentemente claro estamos hablando de una institución de la BBC pues ahí está también cómo se puede dar el lujo la BBC de decir oye vamos a invitar a todos estos documentalistas algunos la enorme mayoría de ellos son siete algunos casos fue su primera película en otros su primer largometraje o segundo largometraje en algunos casos pero vamos no eran documentalistas con una carrera vamos ninguno de ellos es Everardo González en el sentido que tiene una carrera y un nombre pero la verdad es que la curaduría fue tan buena que realmente no hay ni una sola película que no tenga algo de interés pues ninguna de las siete películas pero claro también insisto tienes el nombre de la BBC entonces imagínate si alguien un documentalista que va iniciando le dices oye fíjate que te invito a poner en nuestra página de la BBC para todo el mundo tu trabajo pues yo no sé si haya un documentalista debutante que esté empezando que diga no 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 yo primero necesito que me den un montón de lana para que suelte mi película pues yo creo que cualquiera estaría encantado ¿no? y además y además con la otra cosa de que su premio era un premio básicamente del público la idea era otra vez tú te suscribías y votabas incluso podías votar hasta por tres películas podrías llevar a carreados exactamente hasta por tres películas podías votar te identificabas la computadora y ya hasta tres veces podías votar por distintas películas o por la misma película ¿no? pero ahí tenemos un detalle ¿no Ernesto? el perfil es radicalmente distinto tú ya lo mencionaste o sea el tipo de autor esto es como para descubrir nuevos talentos que sería interesante porque si hay festivales que ya lo manejan para recordemos mencionando el de Guadalajara porque es el que está más cercano en teoría en fecha de realizarse esperemos no sabemos pero ellos por ejemplo tienen para motivar es que es otra cuestión los festivales tienen la sección michoacana la sección jalisciense la sección este de para promover el cine local porque al final de cuentas ellos dependen de cierto tipo tienen que ceder cierto tipo de espacios para obtener cierto tipo de apoyos por parte de gobierno entonces en este caso si la BBC literalmente los impuestos de los británicos están pagando para la gran cantidad de obras que se están haciendo y ellos si pueden darse este tipo de lujos pero por ejemplo este tipo de festivales en línea pues ni de chiste lo veríamos con una selección ya lo vimos con canes no pasó y ya lo vimos en Venecia te imaginas por ejemplo o San Sebastián que pudiéramos ver en competencia a Woody Allen en este tipo con este tipo de selecciones pues no es otro perfil ¿no? y también evidentemente es el tipo de cine estamos hablando de un cine documental estamos hablando además de jóvenes o cineastas debutantes o casi debutantes que están empezando a hacer su carrera cinematográfica y que evidentemente la BBC pues representa vamos la oportunidad de que literalmente todo el mundo vea sus películas entonces evidentemente si son si son universos poblaciones y estructuras diferentes y hasta nombres diferentes ¿no? o sea la BBC pesa todavía este su su vamos las siglas siguen pesando todavía ¿no? nada más yo creo que ya nos estamos acercando prácticamente al final digo sobre este tema podríamos hablar y discutir mucho y lo seguiremos haciendo no se preocupen en otros programas por ejemplo algunos de los comentarios que están llegando del buen Eric el Sombra Hazard precisamente nos menciona algo que es muy relevante yo preguntaba ahorita en el chat en general y por ejemplo Barbas ya nos mencionó algunas de las cosas que le gustaría tener entonces yo entro ambulante veo una película me gustaría ver el póster me gustaría poder descargar tal vez el tráiler que por ejemplo ahí no habría ningún problema porque es material promocional las fichas técnicas sobre todo para la gente que trabaja que trabajamos en eso obviamente te van a ayudar y son de los extras que podrían servir y también nuevamente una limitante en vez de 50 personas por sala los que se inscriban porque les garantizo que hubo funciones en las cuales nadie se presentó y sin embargo aunque curiosamente ya hay plataformas que se dedican precisamente a la exhibición del cine festivalero llamémosle así que tienen la selección para la gente creo que tal vez sería más conveniente ofrecerle como que un film pass y manejarlo de esa manera en cierta medida lo manejó Prime Video en su momento cuando tuvo la asociación que yo creo que fue muy exitosa ese año con el Festival de Guadalajara nuevamente en el cual la duración del festival pagas tu membresía premium que ya no son 150, 180, 190 digamos 200 pesos digamos que pagas 400 pesos y eso te da acceso a cierta cantidad de películas dentro del mismo festival para la selección y creo que eso podría estar ayudando nuevamente Eric y nada más voy a leer sus comentarios nos dice de que si fuera tipo Netflix sería genial no tanto para los festivales Fifi sino en general sobre todo para los que son de nicho donde luego pasan años para acceder al material como los de terror yo hablo mucho del cine mexicano por ejemplo también habla cosas que le gustaría pues es como lo que tenemos aquí los Q&A que tú tienes al final de las funciones que por ejemplo yo sé que a ti no te gusta Ernesto tú eres de los primeros que corren después de una función pero usualmente a mí me gusta quedarme en algunos de los casos pero son de esos extras que actualmente se están popularizando pero pues por la religión del sumismo que tenemos de que saben que por cierto tenemos una charla con alguien que nunca me hubiera pelado en mi vida antes pero ahora como está encerrado en casa pues lo hace yo me voy a declarar como uno de los beneficiados gracias a eso tuvimos la entrevista con Christopher Canwell hace unas cuantas semanas showrunner de Halt and Catch Fire una de las mejores series que van a ver en su maldita vida y qué bueno que fue eso pero fue situación de que en otras circunstancias no se hubiera podido ver comercial rápidamente el vaticine chequenlo en Patreon porque van a tener una charla con González Iñarri tú entonces pues son de las cuestiones que nuevamente podrían partir del perfil de festival de los extras que te puedan ofrecer que afortunadamente se están haciendo por otros medios pero que nuevamente parece que a muchos les pasan por encimita sí échate el cafecito tú Ernesto con el chocolate caliente con los de la banda pero pues para mi público en general tal vez no me están ofreciendo esos detalles pero bueno sí y bueno de hecho lo que tú mencionabas de hecho pues este Werner Herzog pues ayer exactamente se colocó el día de hoy de hecho la película gratis en movie se supone que para todo la última película la más reciente película de Werner Herzog que ahorita se llama el nombre Love FSC no me acuerdo como se llama la película que de hecho la vi en en Los Cabos el año pasado y que pues había un Q&A pues en el que cualquiera literalmente se podía escribir y tener unos minutitos con Werner Herzog efectivamente ¿por qué hace eso Werner Herzog? pues porque no tiene negocio ahorita o sea no hay ni siquiera no está de Mandalorian para que salga ahí ni tampoco está Baby Yoda presente ni Tom Cruise para ser su villano entonces pues está encerrado y pues bueno en algo se tiene que entretener Werner Herzog Family Romance LLC entonces sí pues hay estas ventajas precisamente en el en el confinamiento algunos de estos festivales de hecho tienen eso que tú mencionabas el Q&A al final de la película en algunos casos ocurría de hecho así estaba planeado en este festival de documentales el AFIDOX al que insisto no pude aunque me me acreditaron pues no no pude asistir porque tenía que estar dentro de Estados Unidos para poder ver las películas pero en el caso por ejemplo de otros festivales el el Roger du Film es un festival francés que ahorita se me olvidó también que estuvo estuvo prácticamente abierto también este festival suizo de documentales si había posibilidades de ver la presentación de la película luego la película y luego al final en ciertas funciones o en ciertas horas un Q&A con los directores entonces si hay de alguna manera muchos de los festivales en el caso de ANESI por ejemplo podías descargar también igual el póster podías ver el trailer y en algunos casos también Q&A con los cineastas si hay alguna forma en la que los festivales buscaron paliar la ausencia ahora sí que la falta de presencia la ausencia del público y yo ahí voy a mencionarles un caso antes de que empezara esto yo sí pensaba hacer mi festival de Churros y Palomitas tenía tres películas contempladas los directores de las mismas literalmente son películas que se podían ver gratis ahí les va la selección nomás para que vean que fregón estaba cosas como Kung Fury o Comando Ninja carajo por qué no para entrarle al desmadre digo era un festival de Churros y Palomitas pues todos los directores me batearon ahorita si les llamo seguramente ya accederían porque pues están encerrados en casa pero es otra historia en caso de que ustedes amiguitos quieran apoyar esto desde luego en patreon.com diagonal 10 martines y en patreon.com diagonal Churros y Palomitas pueden hacernos llegar de manera constante y sonante así es como Ernesto tiene su sección de Pídala Pagando yo tengo una sección de que pues hay con lo que caiga es bueno no se preocupen sin embargo si quieren saber poquitito más acerca de estos en letras libres tú tienes precisamente yo creo que sería la lectura recomendada sobre estos tres festivales de los varios que estuvimos llamando ¿no? sí así es de hecho también escribí en Patreon de varias películas de Brooklyn y de Annecy igual también estuve escribiendo sobre algunos cortometrajes que a mí me sorprendieron mucho algunos cortometrajes animados iberoamericanos extraordinarios entonces pero sí digamos que el overview digamos de esos festivales están ahí y también seguiré escribiendo de algunos otros festivales no voy a decir de cuáles pero ya hay algunos que en el futuro pues parece que van a estar en línea o mixtos y yo creo que por ahí ya tenemos las acreditaciones muy probablemente en la mano para poder seguir escribiendo sobre algunos de estos festivales en tanto en letras libres como en Patreon diagonal 10 Martínez perfecto entonces para que puedan entrarle y entrarle cooperando a la causa en cambio usted amiguito ahí les tengo una recomendación ahora viene mi comercial de mi parte si usted estaba pensando en lanzarse al festival de Toronto le tengo noticias ¿para qué va para allá? se va a gastar un montón de varo y va a estar beneficiando a los extranjeros mejor apoyen Patreon el de Churras y Palomitas y si le entran en la categoría de 50 dólares para arriba estuvimos dando las playeras del Torrento International Film Festival es prácticamente idéntico al logo no es suficientemente distinto para que no nos demanden del Festival de Toronto entonces ahí pueden acceder me benefician a mí y van a tener este tipo de comentarios y si quieren hasta les invito una película o algo de alguna suscripción para que la ven en YouTube o algo por el estilo y para que sientan que fueron al festival pero bueno con esto creo que ya terminamos Ernesto como siempre un auténtico placer charlar de estos temas y más contigo pues ojalá que se repita dentro de menos tiempo del que pasó entre el 18 y el 19 un abrazo con Susana a distancia abrazos satinizados y satanizados también exactamente que esa palabra no existe es desinfectados pero bueno y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando recuerden que esto ya les dijimos donde pueden estar apoyando el audio va a estar primero desde luego exclusivo tanto en el Patreon de Díez Martínez como el mío eventualmente se libera para toda la banda precisamente para que puedan acceder a esto para que vean que compartimos con todo esto porque son temas de interés y bueno por lo pronto pues ya nos despedimos y estaremos viéndonos en otra transmisión gracias a todos a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.